No hay que hacer eso, usted me deja de respetar mi empresa, que yo pago aquí para eso. No hay que hacer eso, son mis empleados, no importa la hora, usted está para trabajar aquí para cuidarme a mí. Yo estoy empleado, es gente que paga la voz conmigo, oye bien, oye bien lo que le voy a decir, en este caso vamos a pelear, yo tengo grabado todo lo que hay aquí, pues vámonos no, es que no vamos, es que no vamos. Yo no soy un loco no, yo soy dueño de un negocio aquí, a mí no es fuerte quien sea, usted tiene que respetarme a mí coñazo, tráncame a mí entonces, tráncame, llévame ahí, llévame con él, me va a llevar, suéltalo o me lleva. Suéltame, suéltame, no, pues suéltame, o me lleva, lo estoy diciendo, no está haciendo mal, no es delincuente, delincuente es lo que más hay aquí, por qué no lo traga a esta le voy a trabajar. Oye, oye, bájate un poco más. No hay volumen, bájate un poco más. No hay volumen, bájate un poco más. Hay que respetarme a mí. Ya yo hablé, y vengo a hablar para arreglar las cosas. Ustedes tienen una joyca por ahí, ¿por qué? ¿Por qué trae policía para él? Para un hombrecito así, ¿por qué? Dime tú. Si le dié, ¿me ajotaron? A que está corto colorado. Solo maltrataron. Suéltame, muchachos, o nos vamos todos. Yo me voy con ellos también. No hay volumen. No hay volumen. No hay volumen. Oye, preste, yo voy ahora. Me cuida, veinte. No hay volumen. No hay volumen. Yo te voy a traer allá. Yo te voy a traer allá. Bájame el boludo, ¿está por? Yo voy a buscarlo. Yo me te voy a preguntar. Si yo vengo aquí a hablar, a hablar por él. No lo cogen así, por aquí. ¿Por qué está en ese? ¿Por qué está en ese? ¿Usted no lo parece? Tres años en Nueva York. Cinco años con la cárcel de Galoa. Nuevo México. Nueva York, ¿está? Lepe, le pate por él. Lepe, le recuerdo. No lo estoy hablando. Yo me estoy subiendo usted. No lo estoy subiendo. Yo me estoy subiendo usted. Ya él no entrega, dale! ¡No, no, que no, dale, dale! Dale, 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 esto! He creído que le va a entregar Eso lo va a entregar allá No para allá, no para nada Dígate paraôt instrumental, dale para allá, esto lo va a entregar No, pues me decida que me cortes ya